Tengo un ciervo tumbado a 44 metros, ahí se ve en el suelo tumbado, una cosa marrón, una línea negra, ahí está tumbado, ahora se va a meter un poco de zoom, ahí se va alto, ahí se va alto. Está a 44 metros. Es súper jodido caminar por aquí, con tanto calipso, tanta rama, cruje un montón y además hoy no hay nada aire. Tengo el arco a pulso con la mano derecha, el móvil apoyado en la pala, no sé por qué se levantó, el viento lo tengo de cara, de cara pero de frente, no a la izquierda. Ya veis para amar a los otros ciervos como para amar. No sé por qué se levantó aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.